¡Hola! En este vídeo les enseñaré a dibujar un ojo realista fácil y sencillo. Yo usaré diferentes lápices, pero si no cuentan con ellos, pueden usar el mismo haciendo diferentes presiones. Y así logramos diferentes tonos. Vamos a comenzar haciendo un círculo. Luego haremos una línea que lo divida a la mitad de esta forma. Ponemos dos líneas como muestro en pantalla, una dentro del círculo y otra afuera. Y comenzamos a hacer el contorno del ojo, pasando por estas dos líneas. La parte del lagrimal es un poco redonda, solo un lugar del ojo termina en punto y es el más cercano a la oreja. Si notan, cubrimos una parte del iris. Un dato importante es que el lagrimal va más abajo. Y también el área de las pestañas de la parte de arriba va más curveada que la de abajo. Procederé a borrar los otros trazos que ya no nos sirven. Vamos a darle un poco más de forma al lagrimal, haciendo una pequeña curva también del otro lado. Ahora el área de las pestañas. Con unos escasos milímetros de separación vamos a repetir la línea de arriba. Si notan, la empecé después de la línea curva que ya habíamos hecho. Ahora formaremos la pupila con un círculo en medio del iris. Formaremos el párpado. No es completamente una línea curva. Primero hice las dos líneas de afuera y después las uní con una en medio. Coloco la línea de la nariz. Marcamos donde irá la ceja. La ceja es un poquito más larga que el ojo. Marcaré las luces dentro del iris y la pupila. Procederé a rellenar la pupila. Yo usaré el lápiz 3B, pero si no lo tienen pueden usar el mismo y aplicar más presión. Delineo lo que es el iris con el mismo lápiz. Vamos a rellenar en forma de líneas de esta manera. Lo estoy haciendo con un lápiz HB. Presiono un poquito más y voy a crear sombra. La parte que choca con el área de las pestañas de arriba va más oscura porque de ahí cae la sombra. Así que remarco más ahí. De nuevo con el lápiz 3B voy a remarcar el área de las pestañas. Y un poquito de lagrimal. Sin hacer tanta presión le voy a dar la forma como de que está húmedo. Esto lo logro dejando unos espacios en blanco. Pueden pasarle con la goma. Voy a ir dando todas las sombras necesarias en el ojo. Como ven aquí estoy remarcando el área de las pestañas. Con el lápiz 2H le voy a dar sombra al párpado. En la parte de en medio no le voy a colorear. Esto daría un efecto de luz. Ahora con el lápiz 3B remarco el párpado y doy unos efectos de sombra. Usaré el lápiz 4H de nuevo para hacerle sombra en la parte de arriba. Y voy a cubrir toda esa área. Así como muestro aquí. Con mi dedito voy a difuminar. Borré donde me pasé. Con el lápiz 2H voy a darle sombra al ojo por dentro. Voy a colorear suavemente por todo alrededor. Y si gustan pueden formar también la parte de las ojeras con este mismo lápiz. Igual voy a aprovechar y voy a rellenar el área que lleva las cejas. Con ayuda de una goma le damos luz al párpado. Con el lápiz 2H voy a remarcar específicamente el área de las cejas. Y con un HB empezaré a hacer los pelitos. No todos los pelitos van en la misma dirección. Y no todos los pelitos tienen la misma raíz. Para que nos quede una ceja realista tenemos que hacerle mucho caso a esto. Ya que si queremos hacer todos los pelitos perfectos nos va a quedar una ceja sobrepuesta. Ahora con el lápiz 4B con mucha punta voy a remarcar cejas en cimita. Yo quise hacer una ceja más natural así que no la hice depilada. Le puse pelitos por aquí y por allá. Con un lápiz 2H voy a hacer pelitos en el nacimiento de la ceja y también sobre el párpado. Como les dije no está depilada. Ahora para finalizar haremos lo que son las pestañas. En la parte de abajo son pequeñas y van un poco curveadas. Todas mirando hacia diferente lugar. Seguiremos con las de arriba. Las de la esquina izquierda van mirando hacia la derecha. Y las de la esquina derecha van mirando hacia la izquierda. Y las del centro van mirando hacia arriba. Traten de no saturar las pestañas porque si no se verían falsas. Las pestañas de la parte de abajo son más gruesas y terminan en punta. Algunas son cruzadas. No siempre tienen que estar peinadas. Con el lápiz 3B voy a hacerles más sombra en la parte de abajo. Y yo le agregaré detallitos en las sombras. También de luz con la goma. Esto ya es decisión de cada uno. Y el dibujo quedó así. Los lápices que utilicé fueron 2H, 4H, HB y 3B. Pero ya saben que pueden lograr resultados similares con un solo lápiz. Solo deben de aplicar diferentes presiones. Bueno eso fue todo. Espero que les sea útil este tutorial. Yo voy a firmarlo acá abajo. No se olviden de firmar todos sus dibujos que hagan. Y si les parece bien también pueden ponerle la fecha. Los quiero mucho y les deseo de todo corazón que se conviertan en unos grandes artistas. Dibujen lo que les salga del corazón. Y usen las técnicas que este mismo les vaya diciendo. Disfruten del proceso. Y aprendan mucho. Y yo aquí estoy para ayudarles. Nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 Gracias por ver el video.